La pobreza desde una dimensión, desde la dimensión monetaria. Entonces, uno es pobre o pobre extremo según el nivel de ingreso que pueda tener. Pero estamos trabajando en un comité de pobreza integrado, por supuesto, por funcionarios de esta dirección, así como agentes de la sociedad civil, investigadores, agencias internacionales, en el comité de pobreza, decía, para identificar también o tener el índice de pobreza multidimensional. Es una herramienta que mide a la pobreza en muchas dimensiones. Siempre el insumo principal de la información va a ser la encuesta permanente de hogares y ese comité actualmente va reunido ya nueve veces y estamos nosotros definiendo las dimensiones, los indicadores, los pesos. Creemos que en el transcurso del año también el Paraguay va a tener su IPM, va a tener su indicador de pobreza multidimensional, como hoy en la región ya lo tienen siete países. Gracias. Gracias. Gracias.